Acomoda la pelota encina, dos minutos y medio, segunda etapa al pie del cerro, sierra del Sapla, central para volver a primera, operante esa pelota encina, la pondrá al área, carga Neri va para tomar también Lagos, Pepino, Toledo, Valentini, central, punto penal, pelota arriba, Toledo de cabeza, ¡está gol! ¡Gol! 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 De central de Toledo, gol del Canalla, gol del Toledo, gol del goleador, centro de la pelota le quedó a Toledo que ganó de cabeza, impulsó un tremendo testazo contra el ángulo derecho del arquero Hoyos, un tremendo tiro arriba, conectó arriba para meter, el grito loco que lo ponga en primera, al pie del cerro, sierra del Sapla, Toledo, Toledo de cabeza ganó, la pelota se clavó en el ángulo, un grito infernal, en la fría noche, Eugenia, en tibia al alma central, Toledo de cabeza pone el 1 a 0, pone primera, una marcha que lo devuelve al máximo sitial, Toledo de cabeza, central 1, gimnasia 0, ahora 3.40 de la segunda etapa Y aquí corre Ferrari, meterá centro y es el segundo, Toledo está, ¡Gol! 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 ¡Gol de Toledo, gol de central, gol de Javier, gol del goleador! Un centro, una corrida letal de Ferrari, por la derecha levantó la vista, llegó a pura velocidad, Paul Position de Ferrari, largó primero, les caminó a todos por arriba, metió centro y Toledo, el goleador Toledo pone el segundo que lo pone en primera, central gana 2 a 0, una tremenda corrida, una aceleración de Ferrari, por la derecha para meter centro de la muerte y Toledo, Javier Toledo, nombre de goleador y de héroe, entró a disparar con la pierna derecha, la tomó con pifia, pero que importa en esa locura, pero que importa en ese delirio, pero que importa en esa mágica noche, central vuelve a su gran sitial, a su lugar predilecto, donde la historia manda, donde nunca debió salir Toledo, Javier Toledo predestinado y raro goleador Toledo, sacó un tremendo impacto para batir nuevamente al portero Hoyos, para meter el segundo, para volver a primera, central y Toledo arriba, en la noche de Jujuy, gana central, gana el Canalla, gana arriba, ¿quién dijo que me fui? Si siempre estoy volviendo, lo metió Toledo, 5'50 de este segundo tiempo Mega sorteo, autos, camionetas, camión, un departamento en Rosario, cinto Pelota, perdón Marcos, es que ganó Toledo, pone para encima, para contra, reclama la pelota Toledo para el bien, le pica a Méndez, va Toledo, se animó, le pegó, ¡golazo! ¡Gol, Toledo, gol, de central de Toledo! El imponente Javier Toledo levantó la vista en la frontal del área, la jugada pedía pase para Méndez, pero cuando lo vio adelantado a Hoyos, el 9 amagó y soltó una vaselina y con la pierna derecha, con la supuesta de palo, acarició por arriba, un poema que se clavó en lo más profundo de la linda noche, noche de musa para poetas, el poeta Toledo, Javier Toledo, predestinado, goleador, raro, ariete, sacudió el impacto, un gran tiro al ángulo izquierdo del arquero Hoyos, luego cruzó toda la cancha para festejarlo, se tiró muerto, no lo podía creer, había que abrirle el estadio, debía correr durante toda la provincia, caminar por cada terreno del lugar, subir al cerro, Zapla, para que todos lo sigan a Toledo con un grito enorme, central se queda, central se queda con todos los sueños, con todas las alegrías, Toledo, un tremendo remate para volver a la primera división, un gol bien de primera, un gol de Toledo, un gol de predestinado, un golón del 9, central 3, central de primera 3, gimnasia 0, 18, segundo tiempo, todavía mírelo, todavía lo festeja Toledo. Corre escalando Ferreira, meterá centro, lo corre el Chiquilín García, había falta de Delgado, última acción tendrá el equipo Eugenio, 46-40 de 47, central volverá a su lugar. Marca el árbitro el final, ha marcado la mitad de la cancha, marcó la falta y luego dijo pero no, que sea pieza, que sea locura, que sea jorgorio, este canto que ahora nace, escúchelo, escuche este delirio, escuche, escuche la popular y la platea, escuche el pueblo canalla que canta, que delira, que sueña, que acompaña a sus jugadores que han colocado a central otra vez en la primera, escuche en este momento radial, central de primera, ese grito atragantado que quedó en la última temporada, ese dolor, ese puñal que hizo llaga, que hizo sangre, que se agrandó con aquella derrota de Old Boys y esta vuelta, quien dijo que me fui, ha vuelto a primera, ha vuelto a su sitial, a su lugar donde nunca debió abandonar central con su historia, pero también con su presente y su público que no para de cantar y un equipo inmenso que apareció cuando debía, cuando debía ponerse en competencia y en terreno para volver a la primera división del fútbol nacional luego de un arranque que prometía otro dolor de cabeza, se encaminó la nave, se acomodaron los planetas, se alinearon todos y central fue rumbo a una fiesta que va a durar, imagino, un largo trecho volviendo a Rosario, a imagino Rosario, cada rincón canalla, cada calle centralista cada lugar del pueblo, del pueblo académico cantando esta victoria que lo pone otra vez en la primera división de la República Argentina y una tarde que ya es noche que lo ha tenido todo, con los tres de Toledo, nada más y nada menos que con los tres de Toledo